Eche amigo, no más, eche me llena, hasta el borde la copa de champán. Esta noche de farra y alegría, del dolor que en mi alma quiero dar, es la última farra de mi vida, de mi vida, muchachos, que se van. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella, que no supo, mi amor nunca aprecio. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Eche mozo más en paz, que todo mi dolor, bebiéndolo he de hogar. Y si la ven, amigos, díganle, que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue. Y brindemos, no más, la última cosa, que tal vez, también es esa. Es la última farra de mi vida, de mi vida, muchachos, que se van. Mejor dicho, si ha ido tras de aquella, que no supo, mi amor, nunca aprecio. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Eche mozo más en paz, que todo mi dolor, bebiéndolo he de hogar. Y si la ven, amigos, díganle, que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue.